Era un trágico incidente. El suboficial inspector Aldo Santa Cruz resultó herido en un accidente automovilístico mientras realizaba un control en la entrada de la ciudad de Obligado, sobre la rutina ciudad número 6, por fortuna. El mismo no reviste gravedad. Asimismo, a nosotros no había llegado el oficial el martes aproximadamente a las 22 horas, a las 22 de la noche. Y llegó el paciente con algunas lesiones, principalmente a nivel de la cabeza, lesiones cortantes. Pero el paciente llegó lúcido, colaborador, estaba estable. Se procedió a hacer una tomografía donde fue evaluado por el neurocirujano y donde constató un traumatismo frenoencefálico leve. El paciente no presentaba otras lesiones importantes, no presentaba otras fracturas a nivel del tora o a nivel abdominal. El paciente quedó en observación. Al comienzo manejábamos que iba a ser derivado al Rigoberto, pero porque eventualmente el paciente estaba estable, quedó aquí internado con nosotros. Actualmente el paciente amanece lúcido, colaborador, vigil. Se le realizó una nueva tomografía y ahora tiene que ser nuevamente evaluado por el neurocirujano para eventualmente ya ser dado de alta. Ahora, doctor, ¿pero él sigue internado actualmente? Actualmente sigue internado con nosotros, está en el servicio de urgencia, sigue internado. Y el paciente se moviliza, come solo, se puede conversar tranquilamente con él. Doctor, ¿él, digamos, se acuerda de lo que sucedió? Porque en la parte de la cabeza es donde él recibe el golpe, ¿eh? En la parte de la cabeza tuvo dos pequeños cortes que fueron suturados y él se recuerda prácticamente de todo lo que pasó. Le estuvimos hablando con él y él está ubicado perfectamente en tiempo y espacio. Doctor, en este caso, una vez que él llegó, ¿fueron varias las intervenciones para estabilizar al paciente, verdad? En realidad, le realizamos la tomografía, los diferentes estudios, más un análisis de sangre y evaluando minuciosamente algún golpe interno que pueda haber tenido y se descartó solamente, se llevó a la conclusión que un traumatismo pernoencefálico leve. Ya, importante, doctor, también la intervención rápida porque directamente se lo trajo aquí una vez que se notaba de que requería de intervenciones un poco más complejas que la de un centro asistencial allí de la zona, ¿verdad? Así mismo, nosotros una vez que nos avisaron de la situación, ya lo estábamos esperando acá al oficial y se dio un tratamiento oportuno, una atención inmediata. ¿En este caso, los tres pulidos también? Se le realizó una tomografía, un barrio tomográfico, donde se constató un traumatismo pernoencefálico leve. Se ha emitido una orden de captura por la camioneta involucrada. Cabe destacar que este operativo se cumplió con todos los protocolos, según informaron desde la Dirección Departamental de Policía.